Bienvenidos a un nuevo capítulo de De Culeado a Culeado. Hoy estamos en una reunión íntima por Zoom con don Mario Kreuzberger, más conocido en el AMPA como don Francisco. ¿Ya estamos al aire o todavía no? Ya estamos al aire, don Corleone. Ya. ¿Me puede decir, don Mario, qué iba a hacer con la plata que se choreó de la Teletón de la pandemia? Yo había decidido a fin de este año, en diciembre, porque este era mi año de celebración, donde iba a hacer una gran celebración para celebrar mis 80 años, aquí y en Estados Unidos. Pero esa plata usted dijo que era para los abuelitos. Eso lo transforma en un mentiroso. Más que mentir, yo adapto cosas. ¿Por qué dice usted que la Teletón es un evento benéfico? Esa es la historia que yo tengo y esa es la historia que yo cuento. ¡Qué hijo de puta! Bueno, bueno, bueno. Le propongo un juego para que no se aburran todos los pelotudos que nos están mirando. Yo le digo una palabra y usted dice lo primero que se le ocurre en esa gran cabezota. Perfecto. Apruebo. Una terrible pandemia que nos hace meditar a todo el mundo. La merca. Es algo muy importante y es difícil de conseguir. Tengo una persona que me hace todas estas conexiones. El Frente Amplio. Bueno, un grupo que no ha logrado ser exterminado a pesar de todos los intentos. Pamela Giles. Una vergüenza de la humanidad. Patricia Maldonado. Muy fachosa. La cárcel. Algo que está más cerca cada día. Odias a... Homosexuales, gitanos. Pinochet. Un... 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 Yo diría que es algo muy importante en mi vida. Me hizo crecer mucho como persona. Jacqueline Van Riesetverge. Vino. Pene. Lo uso muy poco. Gracias por su sinceridad, don Mario. ¿Es cierto que usted estuvo el fin de semana cenando en la casa de Antonio Kast y hablaron en alemán? Y no solamente hablábamos en alemán, comíamos en alemán. La comida era alemana, era todo alemán. Es muy raro ser un judío nazi, ¿no le parece? Claro. Bueno, cabezón, llegamos al final del programa. ¿Le gustaría mandarle un mensaje a todos los chilenos que nos están mirando? Que los que menos tienen, los que menos pueden y los que menos saben. Tienen que ayudar a los que más tienen, los que más pueden y los que más saben. Qué mensaje más, Culeado. Muchas gracias por su sinceridad, don Mario. Muchas gracias por la oportunidad. Nos vemos en un próximo capítulo de Culeado a Culeado.